El alimoche, ave de carácter migratorio que regresa en primavera desde África hasta la península ibérica para su reproducción. Una de las características de este pequeño buitre es que se le puede ver en época de escasez de alimentos utilizar pequeñas piedras para abrir los huevos de avestruz y así sobrevivir. El huevo que veis ahí no es de verdad, es de escayola. Lo realizan los entrenadores cada día y el alimento se encuentra en su interior. Terminamos también con un grupo de carroñeros en primer lugar, dos pequeños buitres de origen sudamericano, que son los topilotes, dos especies diferentes en exhibición. Zopilote común, su nombre Uña. Tras el elzopilote rey, su nombre Iris. El zopilote común es un ave muy abundante y muy inteligente. El zopilote rey es un carroñero no muy sociable que evita en selvas tropicales desde México hasta el norte de Argentina. Ahora cuando pase, fijaos en su cabeza porque es multicolor y posee un poderoso pico con el que se alimenta de las partes más duras de los animales. Gracias.